Esta universidad fue fundada hace 17 años con la intención de satisfacer las necesidades educativas de los emigrantes latinos. Hoy en día, el 90% de sus estudiantes son latinoamericanos. Es un placer para mí y para Millennium Atlantic University firmar este acuerdo, en el cual esperemos que se beneficien el mayor número posible de ciudadanos dominicanos. Felicito a la señora Consul por su decisión de firmar este convenio con nosotros y créame que sus estudiantes serán tan bien recibidos como todos aquellos que hemos recibido en los últimos 17 años. La Millennial Atlantic University, sin dudas, con este acuerdo está construyendo un aporte muy significativo a cientos de dominicanos que serán beneficiados y además será un vehículo de integración, colaboración entre nuestros países. ¡Gracias! ¡Gracias!